¡Señores y señores! Bienvenidos al resumen de la jornada número 26 para Wicom Wanderers. Nuestros muchachos se enfrentaban al Nottingham Forest. Oportunidad interesante desde el inicio del partido. Fred gana la pelea del balón. Después de unos errores defensivos, el balón cae en uche. De pierna derecha saca el zapatazo. Y muy cerca el balón pasó a un costado de la portería. Un pase largo de Bong. El lateral izquierdo encuentra a Murray en muy buena posición. Deja botar el balón y después simplemente lo bombea suavecito para marcar al minuto 7. El número 25 ya marcaba el primer gol de la tarde para el Nottingham Forest. Ahora con el gol, la visita encontraba mucha más seguridad para invadir la portería. Después de hilar unos pases perfectos y abrir los espacios, Krovinovic se apoya con knockert. El volante intenta un disparo de pierna derecha y Ryan Alsop se recuesta perfecto para detener el peligro. La primera mitad terminaría con la mínima diferencia en contra de nuestros Cherboys. En saque de banda, nace esta obra de arte chilena de uche. Pero Zamba, en muy buena ubicación, detiene ese posible gol que había sido un santo golazo. En balón parado, Tobías manda una pelota. Murray nuevamente se convierte en un dolor de cabeza para la defensiva que tristemente le marcan un penalti. Así es, no pudieron con el delantero, existe un jaloncito y se viene el penal. Desde los 11 pasos es perfecto su tiro, Ryan Alsop por poco y lo detiene. Pero bueno, ahí estaban celebrando los visitantes su anotación número 2. A unos cuantos minutos de finalizar el encuentro, knockert descuenta al minuto 72. Aprovechando ganar la espalda a Dovita, el marcador terminaría tres goles en contra de nuestros Cherboys. Wicom continúa con números rojos. Cada vez se complica más la situación. Pero nosotros tenemos que seguir apoyando. Este es el pequeño Gran Club del Mundo. ¡Vamos Wicom!